Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a trabajar la orden de 30 de julio de 1992 sobre instrucciones para la confección de nóminas. Esta norma, que a priori parece poca cosa, en el momento que empezamos a estudiarla nos encontramos con que las altas, las bajas y las modificaciones en nómina requieren de una serie de documentación muy concreta que hay que presentar al registro central de personal por las unidades de recursos humanos. Todos los documentos F que nos encontramos aquí en esta orden os dejo un enlace para que le echéis un vistazo en el resumen de este vídeo para que veáis un poco cómo se confeccionan, qué documentación hay que presentar, qué datos hay que aportar, etcétera, etcétera. Visto esto o comentado ya, vamos a empezar con la orden. Lo primero de todo vamos a hacer bastante resumen, vamos a reducirla lo mínimo posible porque en el examen nos preguntan a veces entre una o dos preguntas solo y no es de mucho calado. Vamos primero con las altas en nómina, ¿vale? Que es un perceptor que no figuraba en el mes anterior, entonces hay que darlo de alta. El primero de todo lo tenemos en el 2.1, que es el funcionario de nuevo ingreso. La documentación que se adjunta, copia el título administrativo, acuerdo de nombramiento en el BOE y formalización de la toma de posesión. El 2.2, que es el funcionario de nuevo ingreso con servicios prestados en otros cuerpos o escalas, es prácticamente igual. Copia el título administrativo, acuerdo de nombramiento en el BOE, formalización de la toma de posesión y liquidación de trienios extendida por el órgano personal del departamento al que haya accedido. Como viene de otro organismo, hay que ver el tiempo que lleva y si tiene trienios, ¿vale? Hay que reconocérselos y liquidárselos. En el 2.3 tenemos los funcionarios de carrera reingresados al servicio activo procedente de otras situaciones administrativas. Entonces, acuerdo de nombramiento en el BOE, formalización de la toma de posesión, como veis, esto se repite en todos. Y liquidación de trienios extendidas otra vez por el departamento al que se haya accedido. Luego tenemos el funcionario en comisión de servicio, acuerdo de nombramiento para puesto de trabajo, aquí no hace falta BOE, formalización de la toma de posesión, eso sí, y certificado de baja en nómina. Vale, 2.5, funcionarios procedentes de la comisión de servicio con reincorporación, exactamente igual que el 2.4, ninguna modificación más. 2.6, funcionarios procedentes de traslado, aquí tenemos acuerdo de nombramiento para puesto de trabajo, no hay BOE, formalización de la toma de posesión, exactamente igual que todos los demás, y certificado de baja en nómina. El 2.7, funcionarios declarados excedentes forzosos, ¿vale? Acuerdo de cambio de situación administrativa, nos acordamos que las excedentes forzosos son una situación administrativa, y la liquidación de trienios. En el 2.9, funcionarios en prácticas eventual o interino de nuevo ingreso, perdón, copia de hoja de servicios, acuerdo de nombramiento en el BOE, y formalización de la toma de posesión, o certificación de empleo de prácticas. Y por último, el contrato de laborales de nuevo ingreso, copia de la hoja de servicios, ¿vale? Que no es una toma de posesión, contrato laboral, y copia propuesta de expediente de contratación sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto, ¿vale? Hasta aquí bien. Ya tenemos las altas, nuevos perceptores que entran en nómina. Lo siguiente que tenemos son las bajas, que es, se saca a un perceptor de la nómina mensual o anual. El 3.1 es por cambio de puesto de trabajo, el 3.2 por cese en el servicio activo para prestar otra situación administrativa, el 3.3 por jubilación, que ahí puede ser, que ahí, perdón, la documentación es el acuerdo de la jubilación y la formalización del cese, y el 3.4 por pérdida de la condición de funcionario, fallecimiento, renuncia o pérdida nacional española, o por separación del servicio, que se unirá, por supuesto, como ya sabemos, la sanción disciplinaria por falta disciplinaria muy grave firmada por el ministro. Ya tenemos altas y bajas. Ahora, las modificaciones, que las modificaciones son de dos tipos, transitorias o definitivas. Las definitivas son las que producen cambios que van a persistir en las nóminas futuras, como por ejemplo, pueden ser, pues, un grado, hemos subido de grado, lo hemos consolidado, eso va a continuar en el tiempo de nuestra nómina, o un trienio, hacemos los tres años, y eso, desde el día siguiente, desde los meses siguientes, va a estar ahí para nosotros. Esa es definitiva. Y luego, transitorias, las que se producen cambios que no van a persistir durante el tiempo, ni en futuras nóminas. Podría ser, por ejemplo, la productividad, las ratificaciones, o una deducción por huelga, cualquier cosa que se ocurra, que solo va a ocurrir en una nómina en concreto. Ahora sí, ya vamos a ver las nóminas. Dentro de las nóminas, nos encontramos en los apartados 5, 1, 5, 2 y 5, 3, que está el cuerpo de nóminas, el resumen de nóminas, y el estado justificativo de la nómina. Esto lo han preguntado en algún examen, ¿de qué está compuesto una nómina? Bueno, pues, de tres apartados, cuerpo de nómina, resumen de nómina, y estado justificativo de la nómina. Ya tendríamos algo. Dentro del cuerpo de la nómina, tenemos la información de cabecera, los datos personales, las retribuciones, las deducciones formalizables, que son las del tesoro público, y las deducciones no formalizables, que son las retenciones judiciales, las cuotas sindicales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para saber cómo cobramos, en la nómina, tenemos el importe íntegro. Esto también es posible, pregunta de examen. El importe íntegro, que es la cantidad de resultados de sumar todas las retribuciones. Luego tenemos el importe líquido, que a este total, le restamos las deducciones formalizables. Y luego, el importe neto, que sería lo que realmente nos llega a nosotros, como ingreso en el banco, que es la deducción de las no formalizables. ¿Vale? De la cantidad, sí, importe neto de las deducciones no formalizables. Con eso ya lo tendríamos. En el resumen de nómina, viene que deberá ir firmado por el habilitado y el director del centro de dependencia, que básicamente, últimamente, solo están firmadas por el director del centro. Y las retribuciones, esto sí que es pregunta de examen, las retribuciones y deducciones en conceptos deberán ir ordenadas por aplicaciones presupuestarias. Esta es una pregunta que he visto más de una vez en un examen. ¿Vale? ¿Cómo van a ordenar las deducciones de los conceptos o las retribuciones? Por aplicaciones presupuestarias. ¿Vale? Y luego los estados justificativos de la nómina, que ya lo tenemos ahí. Las nóminas normales llevan el código 01, que es la nómina ordinaria. Las nóminas extraordinarias o el resto de nóminas, que son las nóminas de incidencias, llevan el código 02. Tan simple. Y las nóminas ordinarias, pregunta de examen, esta sí que es la típica, se cerrarán el día 5 de cada mes. Como veis, con esto es suficiente para ver la orden. No requiere de mucho. ¿Vale? Nos quitamos mucha paja de en medio y vamos a lo que es realmente el examen. Pero aquí nos quedaríamos un poco cortos, si solo nos quedamos con la orden. Nos tendríamos que ir a la instrucción de operatoria contable, a las reglas, a la orden de 1 de febrero, por lo que se aprueba la instrucción de operatoria contable del sector público. Y ahí entramos en dos reglas. En la regla 67 y en la regla 69. Las reglas 67 son los compromisos de gasto de carácter personal, que va a ser el documento contable que hay que hacer al principio de año, que va a ser un documento AD con la previsión de gasto del personal que va a haber durante todo el año. Y se va a calcular con respecto a la nómina de enero. ¿Vale? Documento AD al principio del año. Y luego los pagos, que ven en la regla 69. ¿Cómo se va a pagar? Si tenemos hecho un AD al principio del año, todas las nóminas se van a pagar con un documento OK. Ahora, salvo que causa excepcional no se haya hecho el AD, entonces los pagos se irán haciendo con los documentos contables completo AD o K. Ahora sí, que ya lo tendríamos completo. ¿Vale? La orden de la confección de nóminas mezclada con la instrucción operatoria contable. Altas en nóminas, bajas en nóminas, modificaciones de que está compuesta una nómina, que es el cuerpo de la nómina, el resumen de la nómina, los estados justificativos, la nómina ordinaria 0,1, las de incidencias 0,2 y se cierran el día 5 de cada mes. Tan simple. Al principio de año, un documento AD con la nómina de enero calculada para el año completo y los pagos con los documentos OK o ADOK. Ya está. Con esto nos valdría de sobra para el examen. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente.